Porque hoy va a ser una jornada de protestas, también se va a llevar a cabo todo lo que es a nivel del país, una marcha con respecto al tema de la legalización del aborto, Andrés, y vamos a profundizar sobre ese tema. La caravana se va a llamar, se llama, perdón, la convocatoria Caravana Verde. Así es, nos ponemos en contacto con la referente en Córdoba de la campaña nacional por el aborto legal, Ana Morillo. Buen día, ¿cómo estás? Hola Ana, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. Contanos, Ana, ¿cuándo es la convocatoria, de dónde parte y cuál es el motivo? Bueno, la convocatoria es, así como lo mencionaron ustedes, una caravana verde en distintos puntos del país. El centro, por supuesto, siempre está allá en Ciudad de Buenos Aires. Y en Córdoba, aparte de la Plaza Colón, vamos a llegar, vamos a hacer un circuito que ahí estamos difundiendo por las redes para llegar hasta el Museo, que fue el lugar en la ciudad de Córdoba donde nos concentró todo el 2018, el debate, ¿no es cierto? Así es, Ana. Lo que está planteándose en esta situación es que en un momento, aparentemente, el Gobierno Nacional y Alberto Fernández había dado luz verde al avance del proyecto de ley en el Congreso, habría visto bueno en el Senado por parte de Cristina, pero se habría trabado en diputados por Sergio Massa y una reunión que se viene postergando en las últimas semanas, ¿no? Sí, sí, o sea, la reunión se hace mañana con el presidente de la Cámara de Diputados a las 12 del mediodía, está confirmada, ya nos han pasado hasta el link del Zoom, digamos, porque algunas compañeras van a participar de manera virtual. Sí, trabada por la postergación, digamos, no por lo que por lo menos nos han dicho de la intencionalidad política de que el aborto sea legal en el país. Eso te iba a preguntar, Ana, es muy importante eso que vos estás manifestando, debido a todo lo que genera debate. Está trabado el tema, pero no es por una cuestión política, sino me parece que es más por una cuestión de la pandemia, que hay otras cuestiones a resolver, ¿ustedes creen que es así? ¿O existe otra intencionalidad por la cual este debate no se lleva a cabo en Argentina? Bueno, la verdad que es la pandemia, inicialmente fue la pandemia que ocupó toda la escena política, sin duda, ¿no? Luego, en el Congreso se fueron trabajando otros proyectos de ley, y ahí entonces empezamos a analizar nosotras por qué todos otros proyectos de ley y no el aborto es legal, y no el proyecto de ley. Entonces, pasamos de una preocupación de la pandemia a una preocupación política, más en el retraso del tratamiento, ¿no es cierto? El compromiso siempre estuvo, los funcionarios nacionales, incluso el presidente, por supuesto, siempre lo han manifestado, pero para nosotros tiene un límite esto. Por eso la caravana, por eso la manifestación que hacemos de esta manera, por supuesto con todos los cuidados en pandemia, que debe haber una marcha caminando, si no es con alguna movilidad, bicicleta, moto o auto, pero nosotros queremos seguir y si tiene urgencia, tiene que ser este año, se ha trascendido que puede haber algún tratamiento en extraordinaria. Bueno, tenemos una expectativa mañana en la reunión con el presidente de la Cámara de Diputados en donde nos dejen certezas de las cosas, ¿no es cierto? Así que esa es la situación. Sabemos que lo que nos diga Massa, o creemos que lo que nos diga Massa, va a ser lo que también el presidente quiere decir, nos lo diga, ¿no es cierto? Esto es así, digamos, una decisión principalmente del presidente en la presentación del proyecto y en el debate sobre el aborto legal, así que, bueno, todas las expectativas puestas en la movilización de hoy que queremos que vuelva a ser verde todo el país como hemos podido hacerlo en el 2018 y mañana en la reunión. Ana, mientras tanto ustedes desde la campaña nacional por el aborto legal han difundido datos que realmente son muy crudos, que mientras nosotros estamos conversando y el país sigue analizando si sí o no, se siguen desarrollando abortos clandestinos donde se pone en riesgo la salud de las mujeres, quisiéramos que nos recuerden nuevamente esos datos que difundieron a través de las redes. Bueno, sí, la urgencia está puesta en ese sentido. Nosotras en el país, nosotros, nosotros, digamos, el país tiene, según las estadísticas nacionales del Ministerio de Salud, 50.000 internaciones al año por complicaciones de aborto incendio, que es alrededor de 139, 140 mujeres que ingresan por día en los hospitales públicos del país por complicaciones de aborto. Mujeres que, por supuesto, lamentablemente y desgraciadamente, tienen consecuencias por los abortos inseguros, pero que en esta pandemia ocupan también camas de hospitales públicos. Por eso decimos que resolver la cuestión del aborto tiene que ver con la pandemia porque descomprime a los hospitales públicos. La gravedad de las situaciones que atraviesan las mujeres que, bueno, que al no tener recursos, que se profundiza por el aislamiento y por distintas situaciones, hay algunos hospitales en algunos lugares, más que nada del interior, son únicos hospitales y son hospitales COVID, o sea que ni siquiera atienden a algunas otras cuestiones. O sea, la salud sexual, decimos que es urgente porque la salud sexual no está siendo atendida, no está pudiendo ser atendida desde los hospitales. Entonces, la legalización del aborto vendría a descomprimir el trabajo en los hospitales porque serían principalmente los centros de salud, el primer nivel de atención, el que podría y el que puede, por supuesto, estar atendiendo las causales. En este caso estamos atendiendo causales legales, disculpe, pero se debería atender el aborto voluntario porque es un tratamiento ambulatorio, medicamentoso. Entonces, bueno, estas dos cosas son las que hemos profundizado para decir que es urgente el tratamiento, es urgente que el aborto sea legal en el país porque mujeres siguen muriendo, porque siguen teniendo algunas mujeres consecuencias en sus cuerpos y en sus vidas, para toda la vida, consecuencias por los abortos. Así que, bueno, estamos en esta... A eso le sumaría las situaciones de las niñas que padecen y que atraviesan embarazos forzosos porque tampoco en algunas situaciones son atendidas en los hospitales públicos de distintas provincias del país. Entonces, que el aborto sea legal imprime otro sentido también para todas las mujeres, niñas, familias, ¿no es cierto? Hay una dúpida sobre un embarazo nuclear y hoy se concurre rápidamente al hospital porque ahora las causales legales tienen distintos significados, ¿no es cierto? Porque aparte también depende de la provincia, lamentablemente el país tan desigual, depende de la provincia donde vivas, a dónde podés concurrir por un aborto que hoy es legal. Entonces, con la legalización del aborto nos permitiría poder llegar a todos los puntos del país con claridad y en el sentido y en lo que significa la decisión y la autonomía de interrumpir el embarazo. Así que, bueno, esperamos que nos puedan dar noticias en la reunión que tenemos mañana con el presidente de la Cámara de Diputados. Así es, Ana Morillo, representante en Córdoba, referente de la campaña nacional por el aborto legal. Te agradecemos esta comunicación con Crónica Matinada. Muchísimas gracias y ojalá que sea una caravana masiva la que se lleve a cabo, por lo menos acá en la ciudad de Córdoba, a partir de las 17 horas, parten desde Plaza Colón. Así es, muchas gracias, que tengan buen día. Buen día. Bueno, muchas gracias.